Ahí vamos, hello, how are you doing? She's my friend, Sugar Brown, or Brown Sugar, ok? Miren este cabello, esta es la idea de que ustedes miren este cabello, fíjense como es este cabello, observen, este es el resultado de Satin Sensation en varios meses, ella va a ser raíces, solamente vamos a retocar las raíces de este cabello, fíjense como está este cabello, acá tenemos otra niña con Satin Sensation, una piel, fíjense que tiene mucha rosácea, muy sensible, ¿te arde? ¿te pica? No, ¿estás bien? Acá tenemos el pelo de Brown Sugar, este pelo fue secado a mano, fíjense, lo secamos a mano, le dimos un golpecito de plancha, como siempre, el pelo se mueve, fíjense que en un pelo afroamericano conseguir que el pelo se mueva es muy difícil, miren el briso del pelo y yo creo que ustedes recuerdan, I need to look at this area, fíjense esta área, fíjense como el pelo está brilloso y como la raíz está perfecta, fíjense los laterales que es un pelo muy afro, como las raíces están prácticamente perfectas, secadas a mano, sin cepillo prácticamente, hicimos un retoque y acá tenemos una señora que está ahí asombrada, ¿no? ¿ok? Este es el pelo, perdón, este es el pelo de mi amiga Brown Sugar, ten que fijar... de mi amiga Brown Sugar, ten que fijar... Gracias.